El regidor distrital Fabricio Castillo ha denunciado las condiciones deficientes en las que se encuentra el Parque Infantil Yonel Arroyo Sánchez, ubicado en Cartabio. Según Castillo, el Parque Infantil presenta una serie de problemas que afectan su funcionamiento y la experiencia de los usuarios. Entre las deficiencias más graves se destaca la falta de agua en los baños, lo que obliga a los usuarios a depender del suministro de agua del salón parroquial de la iglesia cercana. Esta situación ha generado incomodidad y quejas entre los visitantes del parque. Nosotros también cumpliendo nuestro rol de fiscalización en los distintos espacios públicos deportivos y de recreación como es los parques infantiles, tanto en Santiago de Cabo, en Cartabio y en Chiquitó y algunos pequeños espacios que hay. Lo lamentable y aquí hay que anunciarlo que en Cartabio hay un total descuido, no solamente en el ornato público, en la recolección de basura, sino también en los espacios públicos recreativos como es el Parque Infantil de Cartabio. Hemos fiscalizado y prácticamente nos hemos dado cuenta de un abandono total en todos los ambientes, las instalaciones, los juegos están totalmente deteriorados, ya me parece que han sacado algunos salta a salta que eran un peligro para los niños porque vienen aún aquí a jugar, el horario me parece que lo aperturan a partir de las 2 de la tarde, entonces esto era un peligro inminente, los fierros, los juegos que estaban ya totalmente destruidos, inservibles, menos mal que las personas que están responsables aquí trabajando lo han retirado, pero sí es lamentable que ni siquiera haya una escoba, ni siquiera haya una lejía, ni siquiera haya haces, esponjas o utensilios de limpieza para poder limpiar esos baños que son un desastre. Nos están totalmente abandonados y qué pena de verdad que a los trabajadores municipales no les den todas las herramientas para que ellos puedan hacer su trabajo, entonces vemos que las instalaciones están totalmente rotas, perjudicadas, inservibles que es por el mismo pasar del tiempo y de los años, aquí necesita un mantenimiento urgente y recordemos, recordemos el año pasado el alcalde anunció con bombos y platillos un mejoramiento aquí en el Parque Infantil con algunos montos un poco elevados que lo dijo y está en archivo de prensa, entonces hasta ahora ha pasado más de un año y nada, entonces es una de las tantas promesas incumplidas que lamentablemente no se vienen realizando y acá la población también tiene que darse cuenta porque veo que ya empezaron los ofrecimientos, han empezado a ofrecer por diversos sectores, diversos aspectos de obra, de perfiles, expedientes, mejoramientos y miren pues si en estas cosas pequeñas como es en el Parque Infantil no pueden hacerlo, ¿qué van a poder con cosas más grandes que demandan también de más presupuesto? ¿Qué van a hacer ante esta situación, ante esta dejadez, el abandono, no solo del Parque Infantil, también hay otras zonas recreativas que no se han hecho mantenimiento? Miren, nosotros estamos ingresando una documentación, tanto para la sesión de consejo, para darle conocer a los demás regidores, quizás no conocen, de repente no se han dado una vueltita por acá por las instalaciones para que vean cuál es la realidad del Parque Infantil Uniforme y también derivarlo al área de Procuraduría Pública. He ingresado ya algunos documentos con el aspecto de la no realización de las rendiciones de cuenta a las audiencias públicas de este año y del año pasado y voy a seguir ingresando documentos también por algunos casos de discriminación a mi persona que me paran sacando de las reuniones, de los eventos públicos que hay y entre otros. Entonces yo creo que aquí también se va a pedir pues que exija realmente el área, no sé, de que está a cargo de servicios públicos, una limpieza total, un acondicionamiento y por lo menos recuperar el espacio público, ¿no? Entonces por lo menos con la limpieza ya, como siempre dicen que no hay presupuesto y nunca hay presupuesto, pero para otras cosas si hay presupuesto, entonces que por lo menos tengan el ambiente limpio, ¿no? Saludable, porque esto de acá es una vergüenza, es una falta de respeto para los niños, para los padres de familia, imagínense qué dirá la gente que viene de otro lado. Entonces yo realmente hago esta denuncia pública en nuestra labor de fiscalización de un abandono total del parque infantil de aquí de Cartabio. Aquí hago un llamado también a mis colegas regidores que también nos apoyen en la sesión de consejo, que cumplan con su función, porque si no de caso contrario también se les va a denunciar y yo soy el primero que voy a instarlos para denunciarlos por omisión de funciones, porque no están cumpliendo algunos de ellos con la labor que realmente les compete. Entonces por favor yo les pido a los colegas regidores que reaccionen y que vean la problemática. Yo estoy caminando por Cartabio, Santiago, Chiquitoy, hay bastantes problemas y los estoy llevando al seno del consejo para que a través de los acuerdos de consejo puedan darse cumplimiento y se solucionen estas necesidades o estos problemas que hay, porque esa es nuestra función como regidor. Se espera que las autoridades distritales tomen medidas inmediatas para solucionar la deficiencia del parque infantil Yonela Arroyo Sánchez y garantizar un servicio adecuado para los usuarios.